A los que me acaban de hacer esto en el ojo al final de este vídeo Si pensáis que esto va a quedar así es que no me conocéis Tranquilos, tranquilos Si me he quedado con vuestras caras y además estáis grabados ¿Qué te ha pasado en el ojito, colega? ¿Qué te ha pasado, compadre? Estás triste, estás triste Díselo, hermano, ¿está triste o no el cojo? ¿Qué te ha pasado, hermano? ¡Estamos aquí a tope! ¡Estamos activos, leca!